¡Tati! ¡Mira lo que hago! Nena, bájate de ahí. Como te caigas, te pego. ¡Que no me caigo! Tati, vámonos. ¿Ya te quieres ir? Sí, llevamos muy poco rato. Sí, es que te aburrías. Venga, vámonos. Mami, ya estamos en casa. ¿Qué le pasa a tu hermana? No sé, está muy rara. Nena, ¿qué te pasa? ¿Cómo te has hecho eso? Mamá, es que me he caído. ¿Se cae tu hermana y no me dices nada? Pero si no me ha dicho nada. ¿Por qué no se la has dicho a tu hermana? Es que me ha dicho que si me caía me iba a pegar. Mamá, ¿por qué le estaba diciendo bájate de ahí que te va a caer? Y al final se ha caído, pues yo no me he dado cuenta. Ven aquí que te mire el codo, anda.